Nadie escapa a la pasión. El juego de las bolas y strike resulta parte de la identidad del cubano. Las esquinas del barrio se encienden con la pelota, fuente de los más variopintos criterios entre alegrías y tristezas. Al iniciar la Serie Nacional, todo cubano se convierte en árbitro. Defiende su equipo, dirige cada jugada desde la pantalla, porque es este deporte un fenómeno sociocultural que atrapa a la mayoría, sin distinción de sexos o edades. Decir pelota en Cuba se traduce en reunión de amigos, familias, tragos, celebraciones y a veces riñas o llantos. Es que corre por las venas de quienes vivimos en la isla. Es idiosincrasia. Por lo que con justeza, esta semana el béisbol, ya calificado como deporte nacional, pasa a engrosar la lista de patrimonio cultural de la nación. Desde la primera liga profesional nacida el 29 de diciembre de 1878 hasta nuestras series nacionales actuales que irrumpieron un 14 de enero de 1962, en esta isla se respira el ritmo de honrones, fildeos y lanzamientos. Recordar y hablar de las hazañas del receptor Miguel Ángel González, del primera base Rafael Palmeiro y otros como Atanasio Tani Pérez, Orestes Miñoso, Toni Oliva, José Canseco, lanzadores como Martín Diigo y otros que englosaron el libro La Gloria de Cuba del investigador Roberto González Echevarria como figuras destacadas dentro de la historia del béisbol cubano. Antonio Muñoz, Omar Linares, Lourdes Gorriel, Víctor Mesa, Luis Giraldo Casanova, conforman otra larga lista de éxitos en el terreno de la pelota cubana, porque de los barrios salieron muchos buenos que colocaron a Cuba en la cima del deporte en eventos internacionales. Cada juego o partido encumbra los valores más auténticos. Este deporte ejemplifica la masificación del ejercicio físico como expresión cultural defendida desde sus inicios, por el proceso revolucionario. Aunque ha atravesado por épocas difíciles, donde quizás los atletas necesiten mayores niveles de preparación y competencias para colocarse en escenarios mundiales, es el béisbol parte del devenir de esta isla. La condición de patrimonio cultural de la nación constituye una de las acciones de salvaguarda más significativas de la escena creativa y responde a destacar elementos identitarios dentro de la ciudadanía de la mayor de las Antillas. Yanelis Pereira García, Noticiasur.